Gracias y paz amados hermanos, hemos estado viendo los resultados que aparecen por lo menos en las noticias aquí en España sobre las elecciones en Venezuela y parece que Nicolás Maduro ha ganado nuevamente las elecciones. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Realmente no estoy muy puesto en cuanto a la política de Venezuela, lo poco que sé y que puedo conocer es por la opinión de personas venezolanas que conozco o incluso hermanos de nuestra congregación que salieron de Venezuela por distintas circunstancias. Me parece que sería el tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro. Parece que la diferencia en cuanto a la oposición no ha sido muy grande. Con el 80% de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro Moro del Gran Polo Patriótico obtuvo 5.150.092 votos con un 51.20%. El candidato Edmundo González de la mesa de la unidad obtuvo 4.445.978 votos con un 44.2%. Y que justo después de acabar las elecciones y que se lanzase el resultado con un 80% del escrutinio que había en aquel momento, ya la oposición estaba empezando a hablar de un posible, o ellos decían que un seguro fraude en las elecciones. En internet hay incluso imágenes diciendo que personas del equipo de Maduro se hicieron un selfie en el recuento de votos y que las pantallas de sus computadores mostraban una clara derrota de Maduro en distintos sectores. Pero que al final siempre sucede lo mismo y que bajo una dictadura los resultados van a aparecer como el actual presidente quiera. Cada vez que acontecen sucesos similares en la política es muy común ver que personas afirman que ha habido un robo. Cuando Lula nuevamente ganó las elecciones se habló de ese robo. Cuando Biden también ganó las elecciones se habló de ese robo. Cada vez que suceden cosas parecidas en distintos sectores suele hablarse de un robo de las elecciones y suele hablarse de un fraude. ¿Es posible que Venezuela haya sufrido un robo en las elecciones? Por supuesto que sí. ¿Es posible que todo esto se trate de un fraude? Por supuesto que sí. Y mucho más cuando se encuentran en un régimen dictatorial. Aunque hayan elecciones, cuando ha habido dictadura a lo largo de la historia, aunque los dictadores den lugar a las elecciones, al final las elecciones siempre salen favorables a ellos. También es cierto que ciertos dictadores utilizan el medio o compran a las personas para ganar esos tristes votos a base de una pequeña ración de comida o promesas que luego nunca cumplirán para seguir sumergiendo a sus países como Venezuela cada vez más en la pobreza y en la extrema necesidad. Conocemos casos de muchísimos venezolanos que han tenido que abandonar el país amando su nación. No personas que rechazan Venezuela como país, pero personas a las que se les ha hecho insostenible poder continuar viviendo en Venezuela. Más allá de que los discursos de Nicolás Maduro de cara al exterior se traduzcan como que Venezuela crece, prospera y mejora, las personas siguen saliendo del país cuando pueden, así como de lugares como Cuba para buscar oportunidades de trabajo e intentar salir de la miseria en la que muchos están viviendo. Pero en medio de esta circunstancia hay que entender varias cosas. En primer lugar, y ahora yo quiero ofrecer cuatro o cinco cosas que creo que todo venezolano tiene que tener presente. Nosotros también, pero también los venezolanos y más en estos momentos que sé que muchos lloran y sé que muchos sufren. Lo primero que deben considerar es que debemos todos como hermanos orar. Debemos orar por Venezuela porque cuando suceden estas cosas sí que es verdad que a lo largo del paso de los años el pueblo y la nación pueden llegar a un nivel de cansancio tan elevado que esto desemboque en una batalla civil. Es decir, si los venezolanos llegan a un punto de estar tan agobiados, tan agotados, estar tan cansados de la miseria y tenían su confianza en un cambio de política y realmente los venezolanos están convencidos del robo y fraude en las elecciones. Todo esto se puede desencadenar en situaciones violentas, en situaciones peligrosas, en situaciones de batalla civil interna del país. Por eso, lo primero que quiero hacer es llamar a la oración. Es llamar a las personas a orar por lo que pueda suceder en los próximos momentos y próximos días en la nación de Venezuela. Por otro lado, la segunda cosa que me gustaría comentar es la siguiente. ¿Esto puede ser un juicio de Dios? He visto algunos vídeos ya hablando de la victoria de Maduro como un juicio de Dios contra Venezuela por muchos pecados que hay en la nación. Y quiero afirmar una cosa. No podemos decir que es un juicio de Dios, pero tampoco podemos negarlo. Lo primero que debemos entender es que si Dios juzgase cada nación que tiene pecados, no quedaría ninguna nación en pie. Estados Unidos estaría sumergida en la miseria. Europa entera estaría sumergida en la miseria. Todos los países latinos estarían sumergidos en la miseria. El continente africano estaría más sumergido en la miseria. Asia estaría súper sumergida en la miseria. Porque todos los países tienen pecado. En mayor o menor medida se pueden ver más unos u otros pecados. Pero en todos los países hay corrupción, hay maldad, hay paganismo, hay hechicería, hay inmoralidad, hay idolatría, hay aberración al cristianismo, hay odio contra Dios y su palabra. Por lo tanto, Dios puede juzgar una nación, puede hacerlo. Dios puede hacerlo con un tsunami, con un huracán, puede hacerlo de cualquier manera porque él gobierna todas las cosas. Pero también puede ser simplemente el hecho de lo que está sucediendo bajo la responsabilidad de los hombres, su voto, o lo que está haciendo la propia maldad de los hombres en esa dictadura en Venezuela. Dios puede estar juzgando una nación, puede. Porque soberanamente puede elegir juzgar a una nación ahora, a otra no juzgarla y juzgarla mañana. Pero no podemos apresurarnos a decir que esas cosas son siempre un juicio de Dios por el pecado porque por esa regla de medir todo el mundo ya estaríamos muertos en este momento. Número tres, la tercera cosa que debemos saber en medio de todo esto, nuestra esperanza nunca debe estar en la política. Cuando nuestra esperanza está en la política vamos a vivir frustrados si el resultado político no es el que esperamos. Por ejemplo, nosotros en España siempre votaremos más a la derecha. Vamos a decirlo de esa manera. Siempre votaremos más para la derecha. Partidos conservadores, con economía conservadora, en cuanto a valores conservadores, que protejan la familia tradicional, que protejan la vida y no el crimen en el vientre. Nosotros siempre votaremos esos partidos. No significa que estemos de acuerdo con la persona que los rige y no significa que estamos de acuerdo con todas las ideas del partido político, pero significa que siempre que votamos como ciudadanos, votaremos a partidos que por lo menos defiendan cosas que para nosotros como cristianos son importantes. Sin embargo, mi esperanza no está ahí. ¿Por qué? Porque vivo en un país progre, en un país que abraza todo lo que está pasando en las Olimpiadas, lo celebra. Así que vivo en un país que seguramente la izquierda va a seguir avanzando. Quiero decirle a todos los venezolanos también que están pensando en vivir a España que en unos años nosotros seremos como ustedes. Así que piénsenselo antes de escoger España, porque España va en camino a volverse un día a Venezuela. Yo soy de aquí. Yo conozco cómo está España. Yo conozco lo que están haciendo en España. Y si sigue gobernando nuestra hermosa, linda izquierda, es muy posible que acabemos como Venezuela, como Cuba dentro de un tiempecito, solo que con una cara más europea. Pero en algunas cosas totalmente parecidas. Así que cuídense si vienen para aquí. Lo que quiero decir es que yo no puedo poner mi esperanza en que gane las elecciones el presidente, que creo que es mejor. Los venezolanos no podían poner su esperanza únicamente en el nuevo presidente. Así como las personas de Estados Unidos no pueden poner la esperanza en que vuelva Trump o los brasileños poner la esperanza en que vuelva Bolsonaro. ¿Es bueno que en algún país gobierne la derecha? Sí, a mí siempre me hace ilusión. Me suele alegrar bastante, como digo, por los valores conservadores que viene con la derecha, a pesar de que, repito, no comparto absolutamente todas las cosas. Pero la verdad es que ahí no puede estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza, como creyentes, no puede estar en un político ni en un partido político. Nuestra esperanza debe estar en el Señor Jesucristo. Ahí viene mi cuarto punto. Dios gobierna el mundo. A pesar de todas las cosas que suceden en el ámbito político, nosotros debemos traer a nuestra mente uno de los grandes atributos de Dios y es su soberanía. Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Dios gobierna absolutamente todo. Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, si quiere y dónde quiere. Es decir, ¿sabían ustedes y se han puesto a pensar que si Dios quiere, mañana Maduro no gobierna más? ¿Cómo es eso, pastor? Si Dios quiere, mañana Maduro no se despierta. Es así de sencillo. Si Dios quiere, mañana Maduro no se despierta. No pasa de esta noche. Pero por algún motivo, dentro del plan soberano de Dios, en su providencia, Dios lo permite. Así que nosotros debemos aceptar ciertas cosas que suceden en este mundo, entender también la responsabilidad del hombre en esta historia, pero sobre todo descansar que allá en lo alto está en su trono el creador de los cielos y la tierra. Y ese creador de los cielos y la tierra, tú Dios, tu Padre eterno, te cuida, te protege. Él se encarga de ti. No significa que te vayas a tirar en una cama sin hacer nada, pero Él te cuida. Él está pendiente de su pueblo. Él está pendiente de sus hijos. Él cuida a sus hijos. Él bendice a su pueblo. Así que, a pesar de todo el dolor que puede haber en el corazón de algunos venezolanos con el resultado, si son creyentes, pongan su esperanza en el Dios Todopoderoso que gobierna y que reina el universo. Pero quiero terminar con este último punto. Recuerden orar por sus gobernadores. En estos momentos tan frustrantes, nuestro corazón muchas veces quiere que no queremos orar por ellos, pero hay un mandato en la Biblia. Debemos orar por nuestros gobernadores, incluso someternos a ellos. ¡Guau! Cuando el apóstol Pablo dijo esto, por ejemplo, en su carta a los romanos, Pablo dice, sometanse toda persona a las autoridades porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos llama a someternos a las autoridades, ¿quién gobierna entonces? No era un gobernador simpático ni conservador, ni mucho menos un gobernador muy favorable con el cristianismo bíblico. Era un gobernador tirano. Pero el apóstol Pablo llama a los creyentes a respetar las autoridades y se nos llama en la Biblia a orar por ellos. A pesar de que duela, lo que les voy a decir tiene fundamento bíblico, aunque ustedes no lo quieran aceptar. Y yo sé que desde su posición puede ser difícil aceptarlo, pero está en las Escrituras. Deben orar por sus gobernadores. Oren para que Dios tenga compasión y quebrante ese corazón. Oren para que, quién sabe, pueda conocer verdaderamente a Dios. Y más maduro que le gusta ir pasando por todas las religiones, quién sabe si un día Dios puede tocar su vida. Pero por lo que sea, también pueden orar para que el país pueda vivir en paz, para que el país pueda vivir más tranquilo. Y aceptar, aceptar la situación con humildad. Yo sé que duele en según qué contexto, porque por las imágenes que he visto y por historias que me han contado, de verdad, no me gustaría estar en Venezuela. No me gustaría. No sería una decisión voluntaria mía vivir allí, a no ser que Dios tuviera ese plan para mi vida. Y entiendo que todo esto va a suponer ahora una salida masiva de venezolanos. Ya se han ido muchos, pero creo que ahora se van a ir más. Porque entiendo que para muchos esto es insostenible. Pero si vas a estar en Venezuela, ora por el gobierno, ora por los gobernadores. Somos llamados a hacerlo, no solo por los que nos gustan, sino también por los que no nos gustan. Y ve cómo vas a orar por ellos. Pide a Dios que dirija tu oración y confía que Dios te guarda, que Dios te cuida. Que el que gobierna tu vida no es maduro, ni el presidente de España, en nuestro caso. Quien gobierna nuestra vida es el Señor. Así que desde aquí yo mando ánimo a todos los hermanos de Venezuela. Sé que muchos no salen. Sé que muchos se quedan luchando por su nación, confiando en el cambio. Y ojalá, de verdad, Dios permita que un día llegue para que puedan vivir en una situación más favorable. A veces hay naciones que pasan por momentos de mayor abundancia. No se crean que todo es tan bueno, porque a veces lo relacionamos solo con el dinero. Pero están sumergidas en la inmoralidad. Están sumergidas en la codicia. Conocerán a muchos que decían ser creyentes. Están en Estados Unidos, montados en el dólar. Pero han abandonado completamente a Dios. Y acabarán sus días en el infierno, porque mostraron que su Dios verdaderamente era el dinero. Todos vivimos en lugares diferentes. Hemos nacido en lugares diferentes. Y vivimos situaciones diferentes. Pero los principios bíblicos son claros. En medio de todo esto, yo les llamo a orar y confiar en el Señor. Y desde aquí, si realmente sufren, porque yo no sé su condición, de verdad, deseo que Dios les ayude, les dé firmeza y puedan ser luz en medio de Venezuela.